Alguien dice que un pueblo le ha puesto un cascabel a la bestia que morría. Nuestra vida, nuestros sueños, cascabel de cámara, cascabel de campana, y estará, y estará, y estará de cascabel, y estará, 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 Suena más cabez, mucho ruido es el, las palmas del pueblo anuncian su poder. Y dicen que las heranías del Perú, un espíritu ancestral y apa a los ángeles, que viene hacia el cielo con la lluvia, que rompe con los sueños los agravios. Y dicen que las heranías del Perú, un espíritu ancestral y apa a los ángeles. Ores populares, suena más cabezas, gracias por tocar mi corazón para cantar. Y dicen que las heranías del Perú, un espíritu bellísimo se toma, la sabén que los tiernos han puesto, renuncia al socialismo, sí señor. Y dicen que las heranías del Perú, un espíritu rests en su poder. Y dicen que las heranías del Perú, un espíritu sponsored por飛 andolsknado. ¡Gracias!